Me duele mi tierra, me duele el dolor Los ríos que corren sin decir adiós Me duele la costa y la puesta del sol El mar y sus olas y el rugir sin voz Sin voz Me duelen los valles y el vivo color El verde que hiere y el árbol ya en flor Me duelen los montes y la vieja canción De un viento que calla para no hablar de amor Me duele mi tierra, me duele el dolor Los ríos que corren sin decir adiós Me duele la costa y la puesta del sol El mar y sus olas y el rugir sin voz Me duelen los valles y el vivo color El verde que hiere y el árbol ya en flor Me duelen los montes y la vieja canción De un viento que calla para no hablar de amor Para no hablar de amor Para no hablar de amor Me duele el dolor Me duele el dolor